Música Penestraron inexplicablemente 15 monos en mi habitación Comencé a llorar, a pedir auxilio Y mis vértebras hervían Uno de los monos tenía un revólver y comenzó a disparar En menos de un minuto eliminó a los otros 14 Ahí vi mi aventura, cómo se deslizaba fatalmente mi suerte Luego me habló de la muerte absoluta Algo con lo que advertí que dañaba mi conciencia Me apuntaba mientras tanto y le supliqué que se fuera Pero el mono me disparó a mí también Mientras moría vi renacer a los simios Recobraban la vida rápidamente y escapaban de mi cuarto Música 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 Música